algo se llama a qué verdad quiero lo que quiero entre mi alma sea nada más tomar oportunidad sin necesidad ser poderoso acerca a los amamos y como campesino siempre liberado de las cosas llamado el mundo en bregas responsabilidad existencia el sueño trae cada día transformado los sábados que llegan esta mañana encontrada subijada la luna anoche llegado disafio viril combate volví lleno orgullo embarcado sueños la dormida embarazado brazos despiertar refrescado temprano en una luz cambiando encontrado medio aventura del sol el tiempo cuando reina la noche un reino despojarla ser la regencia dejado rey del día por las horas pasadas servía amor mi monarca en fuerza dedicado pero no es así ven luz del día que por providencia yo gobierno sin embargo en verdad más cómodo establece la nube se encuentra entre como en casa como nací durante el crepúsculo de la deriva desde renacer de nuevo con el fin vestirme a madura de valiente presidente la luz del día todavía no un día fin de semana los dulces sábados veces llegan cuando ni regla nos disfrutan caminando juntos riendo en lo que se desarrolló bajo el cielo un hombre y una mujer tomados de la mano no una reina y rey del reino simple campesinos libres de tanta responsabilidad